Hola, ¿qué tal? Tenía preparado un comunicado para leerles, pero preferí contarles, contarles como hacemos a veces en Twitter, contarles como a veces a través de algún programa de radio. Esta vez lo que les quiero contar es, por la causa, obviamente, de Lara San Juan, especialmente por la causa del espionaje ilegal sobre las familias de Lara San Juan, quería contarles que estamos frente a la crónica de una muerte anunciada. ¿Y saben quién va a morir? Va a morir la justicia. La justicia está muy enferma. Y ellos están anunciando que la van a herir de muerte. Cuando digo ellos, ¿a quién me refiero? Me refiero, y me hago cargo, a Mauricio Macri, a Juntos por el Cambio, a la Mesa Judicial, a los medios hegemónicos, a los que convalidan, que les digan que espiar, escuchar, instalar micrófonos, no es espionaje ilegal, sino que es algo que se le ocurrió hacer a un cuentapropista. Me refiero al fallo por el cual se dejó sin efecto las acusaciones de espionaje ilegal en la causa de lo más desamora, atraída a la fuerza, a Comodoro Pi, a los famosos mal, a los que tienen mala fama, a los malos tribunales de Comodoro Pi. ¿Tiene algo de malo el edificio? No. Los malos son los jueces. Y cuando digo jueces malos, digo jueces que son capaces de anteponer su ideología, su pertenencia, sus prejuicios, sus acuerdos.